muy buenas tardes a mi querido público de este programa cocina sin maquillaje una servidora y fiel amiga silverina hernández que cada día le quiere traer una receta diferente a esas mujeres luchadoras que siempre tienen que estar en una cocina y principalmente las jóvenes que quizá no saben hacer cierta comida pero primero vamos a pedirle mucho a dios a seguir de pie en oración con este programa que está pasando no bajemos la guardia cuídense protéjanse por favor fíjense esta tarde yo les traigo una receta que es muy saludable que es albóndiga de berenjena ok fíjense ustedes van a agarrar la berenjena y le van a dar golpe una con la otra una con la otra o agarran una pared algo algo duro y ustedes golpean cada berenjena el caso es por todos los lados la golpean bien golpeada antes de pelarla porque porque cuando ustedes hacen eso la berenjena se le va a desprender por dentro la semilla de una forma sola que ustedes no tienen que estarse la quitando y al pelarla y picarla en cuadritos cuando usted la echa en el agua se va a quedar toda esa semilla dentro del agua y usted no coge lucha ok fíjense la berenjena después de que usted la golpea como yo le dije entonces tienen que lavarla bien inclusive porque todas las cosas que compramos en la calle acuérdense por el problema del kobe hay que lavarlo muy bien todo lo que usted compra lavarlo primero y lavarlo bien entonces después de que usted la golpea vuelve y la lava aquí yo la estoy pelando fíjense la estoy pelando mi berenjena claro yo le ustedes saben que tienen que pelarla sin tratar de llevarle la masa fíjense y yo estoy mostrando aquí hasta cómo se pela la berenjena porque acuérdense que este programa está dedicado a mis muchachas que se casan y no saben cocinar ni casi hacer nada cinco berenjenas peladas entonces qué pasa las vamos a picar en cuadro en un recipiente verdad la vamos a aplicar en cuadro y yo voy a aplicar así en cuadro fíjense en cuadros así cada una de mis berenjenas no tiene que ser cuatro parejos ni nada porque como quiere eso después se va a espichar o a majar bien las berenjenas para ganar más tiempo miren todas esas que son la parte de arriba que no tienen nada de semilla para entonces ir ganando tiempo la que tienen semilla pues yo la dejo de último más o menos le saco un poco más aunque acuérdense que con el truco de pichala ya muchas semillas ya desde que yo la estaba pelándose ya se soltaron sola ok entonces yo voy a sacar ahora toda voy a limpiarla bien para terminar de sacar bien todas las semillas pero la idea es sacarle cuando usted hace albóndigas sacarle la mayor parte de la semilla porque inclusive cuando usted la hace parecen albóndigas de carne realmente y saben también como si fueran albóndigas de carne al que usted le da a probar eso piensan que es de carne si usted no le dice que son de berenjenas fíjense por otro lado ya yo tengo aquí ya yo puse a hervir mis berenjenas con un poco en agua con un poco de sal ok simple las que son más duras como les digo el agua si la aplasto miren miren ella ella se está casi aplastando fíjense ve ya que se me vuelvan que cuando yo la haga así se vuelvan puré ya esa berenjena prácticamente ya está pero yo le voy a dar es como le digo tiene que ser bien blandita le voy a dar como como 5 o 10 minutos más porque entienden que la berenjena se vuelva una pasta que no que no esté así en trozo me entienden ok entonces miren ven para sacarle la idea para sacarle ya todo el residuo de agua que le queda tengo que hay que echarle aunque sea un huevo porque tratamos de sacarle todo el agua porque acuérdense que después de la brega freira y la albóndiga se nos pueden desbaratar pero una de las cosas que hacen que la albóndiga se pegue ustedes lo saben es el huevo pero yo lo voy a echar aunque sea uno porque es lo que hace y ayuda a pegar entonces miren el sofrito que yo tengo el que yo uso el que uno compra el que uno hace en la casa como ustedes quieran entonces yo se lo voy a echar fíjense pero yo por si se fijaron el sofrito a veces trae su agüita su vinagrito yo lo escurrí bien nada más le estoy echando el sofrito puro por otro lado aquí yo tengo mis amores fíjense yo tengo por aquí mis amores como pueden ver esto es aceituna picadita esto es ajo que ya yo lo tengo licuado en mi nevera hecho en un pote y esto es cebolla fíjense entonces vamos a echarle estos ingredientes vamos a agregarle estos ingredientes y por aquí tenemos otros ingredientes que son sopita sopita orégano y del color rojo de los sobrecitos el bread core que viene siendo el pan molido el pan guayado que lo venden en lata me entienden entonces le van a agregar de esto lo van a mover bien le van a agregar bread core hasta que su hasta que hasta que esta masa miren hasta que ustedes puedan hacer la albóndiga que ustedes sientan que en realidad está perfecta para freírse yo estoy haciendo así miren miren esa albóndiguita ven miren mi albóndiguita y ya esa albóndiga ya no se está despegando y esa albóndiga ahí me dice que yo la puedo freír y que no se me va a desbaratar ok miren que cosa más linda y como yo les dije quien dice que esas albóndigas son de berenjena todo el mundo va a pensar todavía así sin freír van a pensar que son de carne al que usted no le dice que la hizo de berenjena piensan y déjenme decir algo y saben igualito que una de carne no saben ni a berenjena entonces otra cosa cuando ustedes vayan a freír la berenjena señores siempre echen una alante siempre echen una alante porque así ustedes saben si la berenjena no se le va a desbaratar si la albóndiga no se le va a desbaratar ok ok es como si fuera que ustedes dijeran vamos a hacer una prueba porque el problema es les voy a decir algo si yo he hecho esa albóndiga y se me desbarata siempre coloquen también la albóndiga aquí y la volteen para que no se vayan a quemar miren miren es una forma también de hacerlo porque usted no puede bajar los dedos un día se le puede desbaratar usted la pone ahí y la echa si está muy alto el fuego hay que bajárselo porque después de esto se la albóndiga fíjense ahora le vamos a hacer el escabeche a las albóndigas por aquí ustedes pueden ver los ingredientes para el escabeche que son cebolla picada esto es tomatico barceló picado y ajís y ajís por ejemplo aquí hay un ají grande como tres tomaticos y una cebolla entonces yo no le eché vinagre a la yo no le eché vinagre a la albóndiga porque acuérdense que no se le puede echar nada mojado entonces el vinagre usted se lo echa aquí ok y no le eché sopita porque ya la albóndiga tiene nada más como un escabeche vamos a esto entonces como ustedes pueden ver le voy a subir un poquito el fuego ahí está vamos a sofreír esto le vamos a agregar su pasta de tomate para que vaya sofriendo desde ahora le voy a subir el fuego porque está un poco bajito ven está sofriendo yo lo dejo que sofría bien y le voy a agregar ahora agua agua un poco de agua yo tengo que esperar que esto me que que esta agua me empiece a hervir para yo agregar la albóndiga fíjense entonces yo esperé que esta agua me hirviera también señores yo le agregué un poquito de sal que la albóndiga tiene entonces nada aquí estoy procediendo a echar mis albóndigas ahora para que ellas para que ellas ahora cojan ese gusto ¿entienden? estoy procediendo a echar mis albóndigas para que ellas cojan ese gusto entonces vamos ahora a dejar que siga hirviendo señores esta ha sido otra entrega más una receta diferente nueva que quizá no está en los libros escúcheme bien espero que les haya gustado estas albóndigas de berenjena y fíjense como lo prometido es deuda fíjense albóndiga de berenjena guisada aquí yo la tengo en el cabeche y hay muchas personas que la prefieren así sin más se despide quien les quiere muchas bendiciones bye